Es mediodía y las noticias continúan, ahora presentamos 11 noticias emisión meridiana en HD. Muy buenas tardes Honduras, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a 11 noticias emisión meridiano. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021, faltan solamente dos días para el desarrollo de las elecciones generales en el país. Isabela, es un gusto saludarla también esta tarde. Buenas tardes Andrea, buenas tardes a toda la población hondureña, siempre es un placer saludarles y también informarles a través de la pantalla de Canal 11 en 11 noticias emisión meridiano. Bueno, estamos preparados junto a todo nuestro equipo periodístico que se ha desplazado a los puntos estratégicos del territorio nacional para hacerle llegar a usted todos los hechos que se han convertido en noticia. De inmediato nuestra propuesta informativa. Muchas gracias Honduras por haberme recibido con tanto fervor en cada visita que hice a los 18 departamentos. En medio de la locura de los ciudadanos para hacer sus compras se registran fuertes incrementos de precios en varios productos de la canasta básica. Trasladan vía aérea los kits tecnológicos a los 18 departamentos del país que serán usados durante las elecciones. Inicia distribución de material electoral en los municipios del departamento de Cortés. En noticias internacionales, justicia española confirma extradición de ex jefa del tesoro venezolano a Estados Unidos. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias emisión mediodía. Iniciamos esta tarde las informaciones contándole que a dos días del desarrollo del proceso de elecciones generales en Honduras se comienza con la distribución de material electoral en la zona norte del país hasta el departamento de Cortés. Nos enlazamos con Gerling Díaz. Adelante Gerling. Buenas tardes, efectivamente les saludamos completamente en directo desde el centro de acopio del gimnasio del estadio olímpico aquí en San Pedro Sula donde se han pues ya recibido lo que son las diferentes maletas electorales que estarán diseminadas en los más de 3200 centros de votación aquí en el departamento de Cortés. Ya en unos minutos iniciarán la distribución para los municipios del sector norte y el cono sur que son los municipios más lejanos del departamento de Cortés. A continuación vamos a escuchar las reacciones. Las Fuerzas Armadas de Honduras dando cumplimiento a su misión de velar por el transporte, la custodia y la vigilancia de este proceso electoral ha iniciado en las últimas horas la descarga de los 19 furgones que llegaron transportando estas 3.226 maletas electorales más 97 maletas de contingencia, asimismo 562 kits de bioseguridad. Ya están verificadas por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y verificadas también por miembros de las Fuerzas Armadas quienes han contabilizado que la cantidad de maletas que salió de Tegucigalpa efectivamente llegaron a su destino al departamento de Cortés. Se está a la espera del equipo tecnológico, pero ya está en su totalidad ordenado en las instalaciones del gimnasio todo el material que va a ser utilizado en la Junta Receptora de Votos sí estamos cumpliendo, se está cumpliendo con tiempo necesario, considero para que el proceso pueda llevarse a cabo sin ningún contratiempo. ¿Todas las urnas, el material para todas las urnas? Todas las urnas llegaron, completas, de todos los municipios y junto con su respectivo material de bioseguridad y las cartas a utilizarse. Según los representantes de los partidos políticos, ya el material tecnológico también estará llegando en horas de la tarde para hacer su respectiva distribución porque es lo que falta hasta ahora. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Gracias, Gerlín Díaz, por este reporte. Nos enlazamos en directo con nuestra compañera Kelly Oliveira cuando Nassri Asfura le hace un llamado a la población para que acuda a las urnas y pueda ejercer el sufragio. Adelante con usted, Kelly. Buenas tardes. Así es. De inmediato vamos a escuchar al candidato presidencial por el Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal, quien se ha reunido esta mañana con representantes de la Misión de Observadores de la Unión Europea. También se le consultó sobre otros temas políticos, entre ellos, si va a funcionar o no el TREP. Escuchemos. Nosotros pues hemos hablado sobre la importancia de que el TREP funcione, de que efectivamente el TREP a las tres horas, como está establecido en la ley, pueda transmitir el resultado. Y pues también hemos platicado sobre la importancia de que podamos tener una observación también, no solamente de la elección presidencial, sino también de la elección de diputados. ¿No le preocupa a usted que a esta altura, hoy es viernes, y el TREP no está instalado debido a falta de equipo que todavía no ha llegado al país? Sí, sí nos preocupa. Pero sin embargo entendemos que llegaron ayer esos equipos, ¿verdad? No. ¿Falta de equipo que llegara al país? Bueno, pues sí, efectivamente sí nos preocupa. Porque para nosotros es de mucho interés que el TREP funcione, funcione bien. Y posiblemente pues sea necesario que la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, plantee qué va a ocurrir si no hay TREP. Que ya le diga a la población cuál sería el plan B o la alternativa en caso de que el TREP no funcione. Todavía no hay ni un reglamento de escrutinio todavía para el día de la elección. Pero está la ley. Esta es la ley que establece cómo es el procedimiento. ¿Estoy conveniente creyente que el Consejo Nacional Electoral pueda dar los resultados preliminares después de las tres horas que cierren la votación? Sí, es posible que ocurra. Y en consecuencia yo creo que el Consejo debería externar ya cuál es la solución que tendría en caso de que eso ocurra. O sea, y mantener una comunicación muy fluida con el pueblo para que el pueblo esté muy bien informado. ¿Tiene un plan B, creen ustedes? Sí, sí, creo que es lo que acabo de decir ahorita precisamente, que debería haber un plan B. Con esta información vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Kelly Oliveira. Escuchábamos al presidenciable del Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal. Él sostuvo esta mañana reuniones con representantes de los observadores de la Unión Europea y se ha referido precisamente a las falencias que ha tenido el sistema de transmisión de datos. Sí, él menciona que debe haber un plan B o un plan de contingencias ante esta situación. También ha referido a el sistema de transmisión de datos y precisamente a la transmisión de los resultados preliminares. Vamos a conocer de inmediato nuestra nota económica de hoy. La sección económica es presentada por Backcredomatic. Ahorra en Backcredomatic y participa por el hogar de tus sueños. Muchas gracias, compañeros en los estudios, televidentes de 11 Noticias. Don Adelio Líaz, fuerte golpe al bolsillo de los ciudadanos. En el caso de los frijoles, es lo que más sube de precio. Mire, esta semana que se llevan a cabo las elecciones generales, lamentablemente ese clima de incertidumbre de la gente atolondrada comprando productos de canasta básica ya nos está pasando la factura. Mire, solo esta semana la carga de frijol de 2,600 que costaba una carga de 200 libras subió prácticamente ya los 2,900 lempiras con incrementos de 300 lempiras que es algo atípico que se ha dado este año en una semana incrementar 300 lempiras la carga de frijoles es preocupante. El maíz subió entre 30 a 40 lempiras de 820. En algunos lugares está a 850 la carga, en otros está a 860. Y en el tema del huevo se está dando una escasez, pero no es porque no haya producto, sino porque la gente está aglomerándose en los mercados, en los supermercados, tratando de llevar 3, 4 veces de lo que compra normal. Esto está creando una escasez temporal y la escasez genera especulación y acaparamiento. Y eso está ocurriendo en otros productos lácteos que ya la feria de Villanueva se fue al alza. El frijol que en esta semana subió 300 lempiras la carga prácticamente. Feria de Villanueva le subió hoy de 65 a 70 lempiras. En la feria del estadio posiblemente anuncian que le van a subir hasta ahorita está a 65. Mercado San Isidro ya los puestos están a 80 lempiras. Y en el mercado zonal Belén, lamentablemente, la medida que costaba 65 lempiras, ya está entre los 70, 75 lempiras. Y en el San Isidro ya llega prácticamente a los 80 lempiras. Gracias, Toma Validria, presidente de Cabaco. Pero yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por Back Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa por el hogar de tus sueños. Tenemos mensajes por parte de nuestros amigos de Cable Color. Contrata nuestro paquete AAA Fiber Home Wi-Fi de 30 megas o de 20 megas a tan solo 43 dólares. Si disfruta de la mejor navegación con Cable Color, contrátalo llamando al 2263 1010 Cable Color. Y le recordamos que DiProba le pone magia a tu hogar. Por cada 200 lempiras en compras que incluyan al menos tres marcas patrocinadoras, recibe dos puntos electrónicos, colecciona 25 o 50 puntos. Y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. Te recordamos que en DiProba le ponemos magia a tu hogar. Esta entrevista es presentada por UNITEC. Y a esta hora del mediodía es un placer recibir vía Zoom a el licenciado Javier del Cid, jefe académico de posgrado de UNITEC, quien nos trae excelentes noticias para nuestros televidentes. ¿Por qué es importante, licenciado del Cid, especializarse en una maestría en estos tiempos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y poder transmitir este mensaje, esa necesidad del mundo actual. Pues requiere cada día mayor preparación, mayor competencia de parte de las personas que están dirigiendo las empresas, tomando decisiones de diferentes organizaciones y especializándose cada vez más en diferentes áreas que permitan a las empresas ser más competitivas, abarcar un poco más de estos mercados en el cual se compite con mayor ferocidad cada día. Así que si lo vemos desde la perspectiva del negocio global, necesita profesionales que se estén formando, que estén capacitándose y que estén especializando. Y si hablamos del entorno hondureño, pues no digamos necesitamos como país profesionales con visión, con valores, con esta línea de toma de decisiones acertadas, fundamentadas en diferentes campos, de forma que podamos hacer crecer nuestra industria, poder hacer crecer nuestras organizaciones para competir a nivel global y salir más allá de nuestras fronteras. Así que esa es una de las visiones que tenemos cada vez que nos preguntamos qué programa de maestría, cómo podemos mejorar nuestros programas de maestría, qué incluir dentro de la currícula de estos programas para poder formar personas tomadores de decisiones y que realmente den un rumbo de crecimiento dentro de sus empresas, dentro de sus entornos, generando empleo, generando mayor crecimiento y pues obviamente beneficiando a nuestro país. Sida, ahora que entendemos la importancia de estudiar una maestría en UNITEC, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuántas maestrías ofrece este centro universitario? En este momento tenemos 16 maestrías activas y un doctorado en economía y empresa y pues dentro de estas maestrías podría mencionarle varias, entre ellas algunas maestrías de las más recientes. Estamos esperando ahorita en enero del próximo año abrir ya nuestro primer grupo de la maestría en analítica de negocios, una maestría en derecho tributario que ha tenido una muy buena aceptación y muy buenos resultados en la formación de las personas que se decidieron por esta maestría. Tenemos otra maestría en responsabilidad social y sostenibilidad que también esperamos arrancar en enero con un nuevo grupo. Y pues recientemente pues de nuestras maestrías estrellas, la maestría en dirección empresarial, la maestría en finanzas y una maestría en administración de proyectos también que se ha reformado y empezaremos con este nuevo plan de estudios a partir de enero del 2022. ¿Dónde se pueden contactar licenciado del CID los interesados en estudiar una maestría en UNITEC? En estos momentos pueden encontrar la información a través de nuestra página web www.unitec.edu También estamos atendiendo de forma presencial en nuestras oficinas en cada uno de los campus tanto UNITEC Tegucigal, UNITEC San Pedro Sula y en el campus de la Ceiba. Así que pueden visitar nuestras oficinas también para poder tener esas consultas de primera mano o de forma presencial o a través de nuestros correos electrónicos y números de teléfono 9479-0065 en el caso de Tegucigal. Muchas gracias al licenciado Javier del CID, jefe académico de posgrado de UNITEC contándonos sobre las interesantes maestrías que propone UNITEC para nosotros. Esta entrevista fue presentada por UNITEC. Recuerda que en Diproba le ponemos magia a tu hogar por cada 200 lempiras en compras que incluyan al menos 3 marcas patrocinadoras recibes 2 puntos electrónicos, colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. En Diproba le ponemos magia a tu hogar. También le damos a conocer noticias por parte de Botánica Works Vista, un producto europeo natural que mejora la visión y cansancio en los ojos, previene las cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Botánica Works Vista. Ha ocurrido una tragedia a 250 metros bajo tierra. Un accidente en una mina de carbón de Siberia ha dejado 52 muertos entre trabajadores y miembros de los equipos de rescate. Una explosión de metano provocó que el lugar quedara inundado de humo, causa de algunas de las muertes. 239 personas fueron evacuadas. El suceso ha ocurrido en la mina de Litshiaznaya, en la región de Comero. Las autoridades han declarado tres días de duelo. En un nuevo ataque de milicianos contra civiles desplazados en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, fueron asesinados. No menos de 14 niños denunció este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia en un comunicado. Asesores de la Organización Mundial de la Salud celebraban este viernes una reunión extraordinaria para analizar la información sobre una preocupante nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, aunque una experta señaló que podrían pasar semanas hasta que se conozca su impacto en las vacunas contra el COVID-19. Un ataque armado ocurrido la noche de este jueves durante una manifestación feminista registrada en la ciudad de Guaymas, Sonora, en el norte de México, dejó un saldo de tres personas asesinadas, dos hombres y una mujer, informaron medios locales. Para 11 Noticias, Isabela Chévez. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud Corporación Flores, distribuidor exclusivo de la marca Toyota en Honduras presentó a clientes, aliados estratégicos y medios de comunicación el nuevo Toyota Race 2022 Estamos sumamente orgullosos Corporación Flores, ¿verdad? Incursionar este nuevo modelo de vehículo esto viene a ampliar nuestro portafolio nuestro SUV compacto un vehículo nuevo, innovador para las personas que llevan una vida activa, que buscan un vehículo que les dé utilidad y diversión ¿Qué hace diferente este vehículo? Es un vehículo un interior espacioso, un vehículo económico, un vehículo que pueden utilizarlo para diferentes actividades Continuamos informándole a través de la pantalla de Canal 11, vean ustedes, nos enlazamos con Anabel y Tejeda en directo ya que la ansiedad se ha apoderado de... entre los hondureños, Anabel y esto debido a los... al ambiente que se vive previo a las elecciones generales de este 28 de noviembre Usted por supuesto dialoga con expertos que abordan este tema Adelante, buenas tardes Buenas tardes compañeros Feliz tarde para cada uno de ustedes también en estudio tal como usted lo ha mencionado pues hay preocupación por parte de los hondureños con esto de la llegada de las elecciones generales algo que preocupa también a los especialistas en psicología hemos dialogado con uno de ellos el licenciado César Lara quien nos comenta que a raíz de la llegada como le menciono de este evento electoral muchos de ellos han entrado en algunas crisis de ansiedad Nosotros hemos estado trabajando verdad con las distintas personas porque ya hemos tenido verdad ya personas con algunos tipos de problemas verdad por ejemplo la ansiedad el pánico relacionado verdad el antes y ahorita el antes de lo que son las elecciones también estaríamos viendo lo que es el después de las elecciones recuérdese que ahorita a través de las redes sociales verdad se ha venido manejando mucha información donde posiblemente puedan haber algunas situaciones que sean totalmente negativas claro la población está asustada está alarmada verdad incluso se ha venido manejando se ha venido directamente trabajando en que hay que tener víveras hay que tener diferentes condiciones verdad para afrontar estas situaciones esperamos que esto no se dé verdad lo que se busca siempre dentro de lo que es la parte política y sobre todo directamente las elecciones que se acuda a un proceso cívico verdad porque es un proceso cívico que se estaría llevando a ejercer el sufragio nosotros como secretaría de salud siempre verdad hemos estado preparándonos nos preparó la Cruz Roja hace poco internacional con los fines directamente de poder atender aquellas crisis verdad crisis de ansiedad crisis de pánico crisis que se podrían presentar verdad ahorita en estas próximas elecciones porque recordemos que la población no toda va a ser igual verdad hay personas que realmente se afectan en su salud mental otros realmente verdad pues no les pasa nada pero la mayor parte de la población si se ve afectada en estos acontecimientos expertos acá en Ciguatepeque son del criterio de que este tipo de malinformaciones se deben para que las personas no vayan a ejercer el sufragio por lo que se les aconseja salir en horas muy tempranas y llegar a las urnas respectivas también quiero mencionar licenciada Chévez de que acá en Ciguatepeque en horas de la noche de ayer han llegado también las maletas electorales con esto se agiliza también todo el proceso para este próximo 28 de noviembre aconsejarle a todos los hondureños también que si usted va a salir a votar pues hágalo y quédese informando también con canal 11 quienes estaremos llevándole paso a paso de todo lo que ocurre acá en nuestra ciudad y los 18 departamentos hablando de nuestra ciudad pues aquí donde me mira estoy disfrutando de un rico clima recordándonos de la década del 80 cuando Ciguatepeque pues tenía climas casi a 18 hay una llovizna en estos instantes la que estamos disfrutando como le digo los iguatepequenses ya que estamos acostumbrados a este rico clima saludos a todos en estudios principales este es mi comentario al respecto y pues nos enlazamos nuevamente a los estudios principales de canal 11 en la capital buenas tardes buenas tardes Anabel y Tejeda gracias por este amplio reporte desde la zona central en Ciguatepeque para ser precisa nosotros continuamos desarrollando nuestra agenda informativa Andrea así es Isabela esta mañana en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares se presentó Yanni Rosenthal presidenciable por el partido liberal y aprovechó la ocasión para agradecer a la población por el caluroso recibimiento durante su gira a lo interno del país buenos días don Yanni buenos días don Raúl un placer estar aquí a mi me gusta que estés sonriente te veo con ánimo alegre Yanni ¿cómo estás después de todo lo que ha pasado y hoy ganaste la invención interna de nuestro partido el partido liberal Raúl hicimos una campaña buena una campaña bien intensa la campaña general recorrimos todo el país y visité hasta la mosquitia los lugares más remotos del país y me gusta decir que llevé la bandera rojo blanco y rojo a los cuatro puntos cardinales porque fui a Guanaja que es el municipio que está más al norte fui al triunfo Choluteca que es el que está más al sur fui a Vieda Morales a Raya que es el que está más hacia el este el último la mosquitia y a Ocotepeca que es el que está más hacia el oeste o sea que visité los cuatro puntos cardinales llevé esa bandera rojo blanco y rojo a los valles a las montañas a las planicias por todo el país y el trabajo ha energizado el partido y el partido liberal que estaba de capa caída hoy lo veo yo con una cara diferente eso del bono de 1500 como es entonces por eso los 1500 lempiras que son no es una gran cantidad pero es suficiente para comprarlo indispensable 1500 lempiras equivale a 60 dólares mensuales o sea 2 dólares diarios y como vos sabes la línea de pobreza que establece el banco mundial es que quien vive con menos de 2 dólares al día vive en la pobreza y quien vive con más de 2 dólares pues sale de la pobreza durante los últimos 15 años Raúl Honduras ha invertido 500 mil millones de lempiras en la estrategia de reducción de la pobreza y ese dinero se despilfarró porque durante ese periodo la pobreza más bien subió de 30 y pico por ciento a 50 y pico por ciento entonces el sistema que tenemos de combatir la pobreza actualmente ya fracasó no funciona entonces tenemos que ir a otra cosa entonces yo por eso estoy proponiendo este nuevo mecanismo y tenemos que tener claro que quien cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados distintos está muy equivocado si queremos tener resultados distintos pues tenemos que hacer cosas diferentes y eso es lo que estoy planteando y que está planteando el partido liberal de Honduras los 1500 lempiras como expliqué ahorita en la entrevista se pueden hipotecar también y eso es una parte importante del concepto como hipotecarlos porque vos puedes ir a un banco y decirle yo vengo aquí a sacar si vos vas a un banco hoy lo primero que te piden es una constancia de trabajo pero en Honduras no hay trabajo solo por la pandemia se perdieron 500 mil puestos de trabajo entonces la gente no tiene constancia de trabajo entonces no puede acceder a un préstamo en un banco pero ahora puede ir y decir mire vengo a sacar prestado y de garantía voy a poner el bono para los próximos dos años entonces el banco le presta contra esa garantía y entonces si digamos como el ejemplo que puse en la entrevista son cuatro personas en la casa entre los cuatro pueden sacar 144 mil lempiras ya con 144 mil ya pueden poner una pulpería pueden poner un emprendimiento pueden iniciar con su negocio familiar ese emprendimiento familiar es una oportunidad que hoy no existe en Honduras yo he hablado en la campaña de generar oportunidades para los hondureños y esta es la forma en que nosotros vamos a ver a los hondureños a que tengan sus oportunidades la propuesta al pueblo cuál es voy a ponerte dos ejemplos un pueblo de 10 mil personas mayores de 18 años y una ciudad de 100 mil personas mayores de 18 años en esos pueblos pequeños de 10 mil personas van a estar recibiendo el bono 6 mil personas el primer año entonces van a estar entrando a ese pueblo 9 millones de lempiras mensuales más de 100 millones de lempiras al año nunca los ha visto juntos un pueblo de esos entonces va a transformar la economía de ese pueblo por completo esa gran cantidad de circulantes que va a haber ahí eso va a causar que todos esos consumidores que reciban esos 1500 lempiras vayan a las pulperías vayan a las tiendas vayan a los mercados y compren más y la municipalidad por supuesto que cobre el 1% de volumen de ventas se le va a aumentar también mucho sus ingresos entonces tienen más dinero la municipalidad tienen más dinero los consumidores tienen más dinero los dueños de los negocios porque están vendiendo y esos dueños de los negocios también tienen que poner pedidos a las grandes fábricas que están en las ciudades entonces esas grandes fábricas ¿qué tienen que hacer? tienen que emplear más personas para poder producir más tienen que emplear más transporte para poder transportar los productos y entonces hay más actividad económica también y en una ciudad de 100 mil personas digamos ciudades como Villanueva Choloma La Lima Puerto Cortés Danglí o Choluteca como hay agua hay ciudades grandes que hay en este país de las 100 mil personas van a estar recibiendo el bono 6 mil personas el primer año 60 mil personas perdón entonces ahí están entrando 90 millones de lempiras al mes entonces más de mil millones de lempiras al año entonces la transformación económica que va a haber en esas ciudades es grandísima y además la municipalidad una municipalidad de esas le aumenta su presupuesto en más de 100 millones de lempiras por la recaudación que tiene entonces el bono no solo funciona no solo es regalarle 1500 bolitas como decimos a una persona es reactivar la economía bueno yo creo que para concentrarme en la pregunta los liberales todos los liberales que han apoyado al partido van a tener su oportunidad en el próximo gobierno ¿de quiénes te vas a rodear para ser equipo? bueno en el partido liberal pasó una cosa cuando se dividió el partido y se se fue a libre una parte la gente que sabe gobernar se quedó en el partido liberal entonces la gente que tiene capacidad que ya ha gobernado que ya sabe sabe cómo manejar un gobierno está aquí en el partido liberal hay amplia cantidad de liberales con quien gobernar y además he ido conociendo muchos jóvenes con mucha capacidad que trabajan duro ¿cómo sacar Honduras de la pobreza esa deuda enorme que tenemos? ¿qué vas a hacer? ¿qué es lo primero que harías en tus 100 días de presidente? bueno yo reactivar la economía ¿cómo? el IBO es una herramienta y la transformación de la economía en una economía de exportación decirle a la gente el IBO los 1500 lempiras bueno ¿qué impacto? o sea ¿vas a repartir 1500 lempiras en Honduras? ¿cuánto? ¿cuánto por todo? pero no solamente son los 1500 lempiras los 1500 lempiras para 3 millones de personas ayudan poco pero también tiene que haber empleos porque la gente como te digo ya está en el suelo entonces hay que ayudarle a esa gente a que tenga trabajo y el partido y yo tenemos un planteamiento para eso convirtiendo la economía de Honduras en una economía de exportación o sea sabemos cómo lograr que se vuelva a generar el trabajo y ese cambio en los primeros 100 días vamos a empezar a transformar esta economía en una economía que se dedique a exportar para que vengan divisas esas divisas produzcan liquidez y la gente se pueda levantar finalmente de ese suelo yo soy de descendencia judía por mi padre mi abuelo y además de religión judía judío practicante y me acerqué mucho a la religión judía también ahorita que estuve allá en Nueva York porque allá es una comunidad muy grande de judíos que hay y ellos me apoyaron mucho en todo mi proceso y lo mismo en Miami entonces yo ese es un tema que te quería tocar estuve en la inauguración de la embajada de Israel esta semana y sé que Honduras pues también movió su embajada a Jerusalén que es la capital eterna del estado de Israel y hoy yo quiero confirmar aquí que si yo soy presidente yo voy a defender que siempre la embajada de Honduras en Israel esté en Jerusalén donde siempre debe haber estado y donde deberían estar todas las otras embajadas de los otros países y ese es un tema que yo hoy quiero que sepa porque sé que ese es un tema de mucho interés aquí en Honduras para los sectores evangélicos y para otros sectores que siempre respaldan al pueblo de Israel y al estado de Israel y defienden a Israel y entonces pues para ellos yo quiero que sepan que yo tengo ese compromiso ¿por qué hay que votar por Bojan? porque estoy decidido a lograr que en Honduras haya justicia ha habido mucha injusticia en este país y yo he sufrido esa injusticia y los hondureños también y yo pienso que ahora yo tengo los conocimientos tengo la voluntad tengo la conciencia social para ayudar al pueblo de Honduras y lograr que podamos tener nosotros un país diferente y de una vez por todas lograr salir de la pobreza terrible que hay en este país como humano ¿como qué? como ser humano Yanni es bien religioso eso poca gente lo sabe yo lo sé porque a los que andan ahí cerca de Yanni yo es mi amigo de Yanni un clavo mío es mortal como humano ¿como te gentices? Bueno pues me siento bendecido por Dios la verdad porque ¿quién iba a esperar que yo saliera de la prisión directo a ser un candidato a que formáramos un movimiento que ganara las elecciones internas y que ahora pues esté luchando para ganar esta elección general y que las vamos a ganar eso pues solo Dios lo pudo haber permitido y yo creo que ya todo lo que podíamos haber hecho en esta campaña ya lo hicimos hoy pues nuestro destino está en las manos de Dios él es el que va a decidir porque él es el que Kitty pone rey lo dice la Biblia claramente y entonces pues depende de lo que él decida este domingo Yanni suerte muchas gracias Raúl voy a votar por vos y mi cariño vos a ver que te apreciamos la oportunidad de este día que es el último día antes de la de la elección así que te agradezco mucho la oportunidad que me diste y el espacio te voy a decir te doy el espacio porque sos mi candidato sos mi amigo al dueño le dije que va a estar Yanni mañana ahí está pelando los ojos César gracias a todos buenos días y a Erika piensen bien por quién van a votar para mí el hombre que puede sacar adelante el país está aquí a mi derecha Yanni Benjamín Rosenthal yo como liberal liberales votemos por Yanni independientes no voten el voto voten por Yanni buenos días gracias cambiamos completamente de tema y en 11 noticias lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Delia Emily Laitano de Valeta el señor es mi pastor nada me falta en lugares verdes pastos me hará descansar este 25 de noviembre ha fallecido la señora Delia Emily Laitano de Valeta gracias por acompañarnos a despedir a una ejemplar hija de Dios esposa madre y abuela Delia Emily Laitano de Valeta cuyo recuerdo nos acompañará siempre en nuestros corazones el velatorio este 26 de noviembre de 6 de la mañana en la funeraria María Auxiliadora y la misa de cuerpo presente en la basílica Nuestra Señora de Suyapa seguido por el sepelio en Jardines de Paz Suyapa esta tarde en 11 noticias lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Delia Emily Laitano de Valeta El Señor es mi pastor nada me falta en lugares de verdes pastos me hará descansar lamentablemente este 25 de noviembre perdió la vida y su familia agradece por acompañarles a despedir a una ejemplar hija de Dios esposa madre y abuela Delia Emily Laitano de Valeta cuyo recuerdo les acompañará siempre en sus corazones el velatorio es este 26 de noviembre en funeraria María Auxiliadora y misa de cuerpo presente en la basílica Nuestra Señora de Suyapa seguido por el sepelio en Jardines de Paz Suyapa lamentamos y pues con el permiso de la familia doliente continuamos con más información continuamos con más información esta tarde y es que se traslada vía aérea los kits tecnológicos a los 18 departamentos del país nuestro compañero Giovanni Villalobos nos amplía adelante Giovanni Gracias muy buenas con el coronel Marco Tulio González comandante de la base aérea Hernán Acosta Mejía ya se ha comenzado con este traslado a través de esta vía a los 18 departamentos los kits tecnológicos en que consisten coronel muy buenas muy buenos días nosotros en la base aérea coronel Hernán Acosta Mejía siguiendo las instrucciones de nuestro comandante general mi general Javier René Barrientos Alvarado hemos iniciado desde el día martes recién pasado iniciamos a trasladar todos lo que son las juntas receptoras de botos carpas kit de bioseguridad kit didácticos y todo el material necesario para llevar a cabo las elecciones generales el martes salimos con la carga hacia Puerto Lempira y el día de ayer y de hoy se está moviendo en nuestros helicópteros a los principales comunidades de allá de la Mosquitia como ser Brus Laguna Palacios Aguas Raya Guampusirpe y lo que es el casco de Puerto Lempira el día miércoles trasladamos 156 juntas receptoras de botos o urnas como se conoce popularmente hacia el departamento insular de Islas de la Bahía exactamente hacia Roatán la cabecera departamental y el día de hoy esta mañana iniciamos con el traslado de 59 kits tecnológicos hacia Puerto Lempira igual allá van a ser distribuidos por nuestros helicópteros y llevamos 24 kits tecnológicos hacia Roatán gracias al coronel Marco Tulo González él es el comandante de la base aérea Hernán Acosta Mejía dando a conocer sobre el traslado ya de estos kits que van a ser vitales para el traslado de la información luego de concluido este proceso a nivel nacional con este informe retorno con ustedes muy buenas Buenas tardes y gracias Giovanni Villalobos por este reporte ahora nos enlazamos con Kimberly Espinosa que nos da a conocer cómo evalúan hasta ahora los representantes de la sociedad civil a esta hora de la tarde usted dialoga con Omar Rivera por supuesto dándonos a conocer estas reacciones adelante Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias para ahondar en el tema me acompaña Omar Rivera director ejecutivo del FONAC cómo evalúan a menos de 48 horas ya casi el desarrollo de estas elecciones mire pudimos haber tenido un mejor proceso electoral sin embargo creo que las condiciones están dadas por lo menos para que se respete la voluntad del pueblo expresada en la sur si hubiese algún atraso algún problema con el TREP que es lo que en este momento más inquieta a la gente creo que ahora que todas las principales fuerzas políticas están representadas en el Consejo Nacional Electoral pues va a permitir avanzar en el escrutinio acta por acta sin mayor estrés como sucedió en el pasado yo ahora lo que animo es a que la jornada electoral se desarrolle de manera pacífica sin ningún tipo de violencia y que los partidos cumplan porque recuerde usted que las juntas receptoras de votos los centros de transmisión estarán en manos de los partidos políticos y si ellos actúan de manera irresponsable evidentemente puede haber algún tipo de incidente pero en términos generales estamos animados llamamos a la gente a votar a que seleccionen al mejor hombre o mujer que estimen conveniente en los distintos niveles en el nivel presidencial diputadil o para las alcaldías municipales confiar en el Consejo y se debe confiar en los partidos políticos yo confío en Ana Paola Hall yo confío en Rixi Moncada confío en Kelvin Aguirre en los comisionados los consejeros suplentes y el equipo técnico confío en que van a privilegiar el amor por el país y el respeto a la ley antes de llevar a la nación a un polvorín yo estoy seguro que ellos en el momento oportuno sabrán que hay que apostarle a respetar los intereses de la ciudadanía y fundamentalmente respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas muchísimas gracias a Omar Rivera con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal buenas tardes continuamos con más información y nuestra compañera Kelly Olivera se encuentra en directo para informarnos sobre un llamado que hace el presidencial del partido nacional Nasri Asfura para que la población acuda a ejercer el sufragio este domingo adelante Kelly buenas tardes de inmediato escuchamos a Nasri Tito Asfura candidato presidencial por el partido nacional haciendo un llamado a la ciudadanía en general a que salga a votar masivamente este domingo y a los partidos políticos a ser pacientes y esperar los resultados oficiales del CNE escuchemos pero lo más importante de esto que estamos ya a dos días de las elecciones que debemos nosotros tener paz y tranquilidad nosotros los hondureños especialmente los políticos para poder demostrar que es un día cívico que es un día de paz de demostrar la democracia y libertad de Honduras de poder nosotros los políticos sostener esa serenidad sosiego para poder darle a nuestra gente a nuestro querida Honduras certeza paz y tranquilidad no mire hay que que hayan resultados oficiales hasta el último voto para poder respetar la democracia y el hasta el último voto de la gente porque esto no es de salir a lo loco diciendo ya gané no tiene que ser serio hasta que sea oficial todo y que se cuente hasta el último voto ojalá que las empresas que han buscado el CNE rindan con su trabajo que lo hagan bien de la mejor manera porque eso dependiendo de ello nos va a dar mucha paz y tranquilidad en Honduras con esta información vamos a retornar con ustedes buenas tardes bien y para finalizar este espacio nuevamente mostramos nuestras condolencias a la familia de la señora Delia Emily Laitano de Valeta gracias por acompañarnos a despedir a una ejemplar hija de Dios esposa madre y abuela Delia Emily Laitano de Valeta cuyo recuerdo nos acompañará siempre en nuestros corazones el velatorio será este 26 de noviembre en la funeraria María Auxiliadora y la misa de cuerpo presente en la basílica Nuestra Señora de Suyapa por supuesto seguido por el sepelio en horas de la tarde en Jardines de Paz Suyapa para que familia y amigos les acompañen bueno con el permiso de la familia Doliente nosotros llegamos al final de este espacio informativo gracias por habernos acompañado así es los esperamos a las 5 de la tarde en 11 noticias emisión vespertino con permiso